Hola chicas, ¿cómo están? Hoy día vamos a dedicarnos a hacer una acuarela. Nos vamos a divertir y aquí les voy a dejar mis contactos para los que necesiten. Me pueden escribir, me pueden contactar en Facebook o en Instagram o en Wordpress. No nos demoremos más, empecemos a dibujar. Empezamos con el dibujo. Bueno, de nuestro blog tenemos que abrir la página, la sacamos con cuidado y la ponemos inmediatamente en un soporte rígido con scotch de papel. Una cinta adhesiva normalísima, pero no de plástico. Si ya estamos listos y hemos pegado el papel, nada más nos sirve un lápiz de mina y empecemos a dibujar. Estamos dibujando una cajetera moca. Para dibujar, seleccionamos el centro del papel y nos concentramos en la proporción más que en la forma. Así tenemos que cuidar la línea que usamos. Debe ser fina y delicada, evitando de repasarla para que no quede demasiado marcada. Nosotros no estamos buscando la precisión, porque es más importante la emoción que estamos probando y dando. Ok, ya tenemos nuestro dibujo, entonces empecemos a pintar, que es la parte más divertida. Bueno, entonces vamos a empezar con tres colores. Lavanda, paint y turquesa. Agregamos a la paleta que tenemos con colores ya usados de trabajos anteriores. Y como pinceles, por ahora vamos a empezar con dos. Con uno rectangular, número 10. Y con un pincel redondo, número 8. Ahora no tenemos más que mojar el papel y lo mojamos un poquito con las puntas de los dedos. Si queremos también podemos poner un spray o salpicar de alguna manera. Yo prácticamente levanté mi soporte para tener una inclinación que me permita de trabajar mejor. Una vez puestos los colores en la paleta, empiezo a mojar el pincel. Primera cosa, seleccionar el color. Yo voy a empezar con el lavanda y lo hago bastante claro, aplicando desde el centro de la cafetera. Bueno, como tenemos el papel mojado, el color va a empezar a caminar y se va a extender. Es la parte más entretenida de la acuarela. Eso es la acuarela. Las transparencias, el hecho de que el color camine, como lo llamamos nosotros. Y usando la humedad que tiene el papel y el pigmento que va dejando, agregamos otras tonalidades que tienen que ver con nuestro modelo. En este caso la cafetera mocha. Bueno, como el papel se está secando, usamos el spray para mojar un poquito. Tapo simplemente con la mano el sujeto, en este caso el dibujo que ya tiene un poco de color para que no se nos mezclen los colores. Y aplico otra vez el color. En este caso estoy poniendo turquesa, muy diluido. Y jugando con el agua que quedó en el papel, se forman estas goteras que yo aprovecho de distribuirlas con el pincel. Una cosa importante es que llevamos todo el color en manera gradual y paulatina en todo el trabajo. Aunque si empezamos por el centro de la cafetera y después hicimos algunos detalles de ella, bajamos a hacer la superficie turquesa, continuamos usando los colores, las tonalidades en todo el trabajo, haciendo los detalles ya poco a poco. Gracias a todos por haber visto el video. Si les gustó, compartan. Si tienen preguntas, aquí estoy. Los espero en el próximo video. ¡Chao!